Bueno, súper feliz por mi primera convocatoria internacional con la selección absoluta de España. Ha sido un proceso largo, pero que me ha hecho madurar como persona y futbolista y quiero agradecer a toda la gente de la federación, el entrenador y el presidente y el director deportivo por la confianza que han puesto en mí. Me gustaría agradecer a mi familia primero, que siempre ha estado apoyándome desde mis seis años, desde que he empezado y sigue ahí a mi lado. Luego, claro, quiero agradecer al club, a mis compañeros, a Ima, que llevamos ya ocho años juntos y que me ha hecho crecer más que nadie. Así que agradecer a todas esas personas que me rodean al día a día y que me han permitido dar ese paso.